y este stream va a ser de cómo usar Quimera para no sólo analizar la estructura tridimensional sino además para poder agregar información o desplegar información de otras bases de datos entonces en esta instancia de nuestro stream lo que voy a hacer es primero desplegar Quimera aquí están, con varias proteínas que ya tengo aquí en la memoria y abriré esta 1MBN que uno la podría buscar en la base de datos del R-RCSV 1MBN la mioglobina tiene su grupo hemo y hay aquí en la página del R-RCSV bastante información acerca de cuántas cadenas hay la secuencia, el número de aminoácidos, perdón y links al Uniprod para ver otros detalles a nivel de secuencia el Uniprod o el Expasi es una base de datos dedicada principalmente a información o bueno, dicen, la llaman más que una base de datos un Knowledge Base entonces de hecho puedo usar el código que me indica aquí el R-RCSV P02-185 para encontrar la información que hay de esta proteína este código es del Uniprod es súper útil, lo pueden poner incluso directamente en Google y dar con esta estructura y aquí está lo que está reportado para esta estructura en el Expasi vienen, por ejemplo, los aminoácidos que unen al Hemo de manera distal y proximal si se pierde la metionina inicial cuando se produce la proteína si hay fosforilaciones que estas pueden no estar presentes en el cristal y que ese parecería ser el caso ese fosfato creo que no está cerca de una serina o trionina y desde luego información de secuencia cuando hay solo una secuencia cuando hay isoformas cuando hay conflictos en las secuencias determinadas, etc. y esto es súper útil y súper padre excepto que si abrimos la estructura aquí no tenemos aparentemente acceso directo a esa información si podemos ver la estructura tridimensional los enlaces de los aminoácidos alrededor del Hemo pero hay una herramienta muy padre aquí en Sequence que nos puede ayudar a integrar la información del Expasi en vez de darle si le damos en Sequence lo que va a extraer el programa es la secuencia como viene en el PDB y eso es útil, por ejemplo, si quisiéramos hacer alineamientos u otras cosas sin embargo si nos vamos al mismo menú de secuencia pero al PDB Uniprot Info lo que va a hacer el programa es darnos la opción de seleccionar qué cadena de la que estamos viendo o qué PDB lo va a identificar de acuerdo a la información que tiene la base de datos del Expasi por ejemplo el título del PDB en la base de datos de RCSB el título del artículo cómo se determinó y cuándo y además abre la secuencia pero no como está en el PDB sino como está descrita en el Expasi es decir, incluye la metionina que se pierde o que se perdió durante la síntesis de proteína y su maduración y tenemos acá arriba ahora un navegador que lo que nos permite es ver las anotaciones de la estructura por ejemplo, esta primera en la estructura hay un aminoácido que está ausente esa metionina y si damos clic señala toda la proteína toda la cadena perdón aquí señala el aminoácido que está perdido si señalamos a mioglobina señala solo a la cadena de la mioglobina de nuevo la metionina que no está los aminoácidos que unen a los metales fíjense en este no sale desplegado y sin embargo la información indica que debería estar incluido la histidina este aminoácido que corresponde a otra histidina el aminoácido que podría fosforilarse la fosfoserina que está señalada hasta acá y que gracias a que está señalada la podríamos desplegar ahí está una fosfotronina en esta región más cercana al grupo emo conflictos de secuencia aquí en algunas en alguna determinación de proteínas en vez de haber un aspártico hay una asparagina una variante de secuencia donde no veo la señal aquí aparece claramente en la secuencia acá en la estructura puede haber unas variantes de secuencia en la metmioglobina donde esta glicina se vuelve una alanina claramente la metilación de una glicina la secuencia y la correspondencia con la estructura secundaria con vueltas otra vuelta allá atrás y listo mi caimera mi caimera crashó eso ha pasado mucho ahora no sé si es caimera o que cambia de sistema operativo pero pudieron ver el poder de tener quimera abierto y con la información que se puede obtener del uniprot del expasi dependiendo de la proteína como sea determinado su estructura en términos de si está completa o no vamos a tener más o menos información en el uniprot y las anotaciones desde luego que se puedan ver desde dentro de la base de datos también sirve mucho esta esta parte de la secuencia para hacer otras cosas muy importantes como por ejemplo con la primera con esta versión de la secuencia sobre esta ventana también podríamos agregar secuencias por ejemplo que hemos obtenido del uniprot voy a buscar en el uniprot en vez de mioglobina hemoglobin from homo sapiens y desde luego hay unidades alfa y beta yo voy a tomar las unidades alfa es más las dos y en aquí en quimera solo voy a conseguir la secuencia vean esto además ya se puso en el alineamiento y hay las anotaciones que corresponden a esa secuencia voy a agregar otra secuencia en este caso en vez de la subunidad alfa la subunidad beta y con esto por lo menos no se ha caído lo cual es muy bueno voy a hacer un poquito más pequeña la ventana de visualización voy a cerrar esta aquí tenemos nuestras dos ah solo tengo tengo una ventana de visualización para cada uno de los de las secuencias pero aquí en el alineamiento bueno en lo que era la secuencia inicial ahora tengo una serie de secuencias beta alfa hemoglobina y la mioglobina que puedo alinear por ejemplo puedo usar el algoritmo de muscle y alinearlas y podemos además una vez alineadas representar cómo varían las cargas cuál es el consenso de las secuencias y la conservación podemos ver que han divergido sustancialmente estas secuencias difícil ver claras claros consensos en todas las proteínas y es de esperarse la mioglobina funciona como un monómero mientras que la hemoglobina como un tetrame además aquí en la info en esta ventana no solo podemos comparar las secuencias sino podemos obtener esto la matriz de identidades por ejemplo la secuencia de la hemoglobina alfa contra la mioglobina tiene un 26 27% de identidad la hemoglobina alfa y la beta tienen un 46% de identidad y beta y mioglobina 25.5% entonces en unos pocos clics dentro de una interfaz gráfica hemos podido comparar una estructura más bien hemos podido analizar una estructura en función de las anotaciones de secuencia y también hemos podido analizar varias secuencias alineadas y que podríamos incluso comparar sus características contra lo que se puede ver en la estructura entonces de manera muy rápida incluso podríamos conseguir muchísimas más secuencias de otras estructuras más cercanas alinearlas y ver y ver y ver otras características inherentes a la secuencia y su relación con la estructura y entonces como les dije hoy solo voy a poder hacer un stream muy rápido quería mostrarles esto dado que lo he estado usando con un alumno y para su tesis de maestría y no los quería dejar sin stream es muy probable que el viernes no pueda hacer un stream así que tal vez haya uno el sábado pero no podría ser el jueves claro en fin es una lástima tengo que salir de la ciudad y no lo podría hacer donde esté en mi situación remota de cualquier manera les agradezco haberlo visto aquí y este video estará en mi canal de YouTube en Lenin of You Tiger este no irá a la a la REFEP pero bueno saben dónde encontrarlo tengan muy buena tarde gracias